Y mucha atención que un muro colapsó y sepultó a un hombre de 82 años de edad en el barrio Chorreras de Don Juan. Mientras los familiares responsabilizan a una constructora por la tragedia, las autoridades investigan qué causó la caída de este muro. Carlos Cárdenas, ¿qué información tenemos hasta el momento? Buenas tardes compañeros, pues este es el muro que colapsa a las 2 de la madrugada de hoy y afecta dos habitaciones. En esta es donde fallece un adulto de 82 años de edad. Jesús David dormía en la tranquilidad de su casa cuando ocurrió la tragedia. Solo un milagro, salvó su vida y la de su padre, pero la bendición no alcanzó para su tío. Mi papá se levanta a orinar y él siente el ruido de que se está desborronando la pared. Entonces él rápidamente me coge las piernas y me tira. Entonces yo me levanto rápido y nos pegamos los dos a la puerta. Cuando se caen todas las paredes, se nos viene de acá todo y nos dañó las camas, todos los muebles. El muro colapsó sobre el hombre de 82 años. Los familiares responsabilizan a una constructora porque al parecer no instaló muros de contención. A las 2 de la mañana colapsó el muro de la habitación de mi hermano mayor, Alfonso Plata Sánchez, tenía 82 años y quedó dentro de los escombros. O sea, murió trágicamente porque no fueron las lluvias. Es simplemente la irresponsabilidad de ellos de haber cavado muy profundo, casi en el muro. Bomberos de Bucaramanga atendió el caso, pero ellos están por confirmar si fueron las lluvias o la construcción la que ocasionó la tragedia. Hay un mortal, lastimosamente, a las 2 de la mañana por daño estructural en una obra, el cual ya bomberos fue a atender la emergencia, pero ya esa emergencia ya pasa a instancias de otras autoridades. Las autoridades investigan o determinan técnicamente quién es el responsable de esa tragedia. Eso es todo por el momento, siguen ustedes en estudio. ¡Gracias!